Estamos en el stand de Peugeot y además de la gama comercial de todos los productos vigentes, más las novedades, estamos presentando también para el público en general el 408 del Peugeot Low Jack Team, que este año participa en la categoría Super TC2000. Cuenta con un motor V8 de más de 400 caballos que les permite obtener prestaciones únicas y ser la categoría de punta en cuanto a tecnología y performance para el mercado argentino. ¡Gracias!